Como es bien sabido, Puerto Rico está teniendo unos ataques de un ser totalmente desconocido, tanto para ustedes como para nosotros. Tenemos un amigo en la parte norte de la isla que va a contarnos en sus propias palabras todas las experiencias que él ha tenido con este tipo de ser. Y no solo él, sino también experiencias que han tenido vecinos del área. Me voy a guardar la identidad del muchacho. Bienvenido a nuestras cámaras de alguna manera y te agradecemos de corazón el habernos permitido llegar hasta tu tejeno para hacerte esta entrevista. Necesitamos que nos cuentes todas las experiencias, como ya veníamos hablando detrás de las cámaras, las experiencias que has tenido tú con este ser, tal vez desde tu niñez. Comiénzano ya desde el principio. Bueno, para el año 1994, tenía yo alrededor de algunos 11 años, estaba la parte de atrás de la casa de mi abuelo. Y ese día, pues era un día claro en la noche, había bastante luna. De momento yo veo una sombra en un palo que desciende de forma rápida, vertical. Entonces, a la distancia que estaba, podría decir que yo me encontraba como algunos 7 pies de distancia, o algunos 10 pies, una distancia bastante prudente. Entonces, yo veo que la criatura se acerca de forma sigilosa hacia mí. Estaba en cuatro patas, las extremidades de adelante eran bastante largas. La forma que caminaba era una forma encorvada. Yo me percató que cuando el animal se desliza por abajo de unos alambres, ya ahí estaba en una posición, frontar a mí. Entonces, en esa parte, pues yo tenía muchos canes. Lanzo un sirvido para llamar a los canes porque me asusto, porque no sé lo que estoy percatando, lo que estoy viendo, porque en la silueta, pues era como de forma, parecía una persona, pero no era una persona. Para mí era un animal porque la cara era como la de un perro, las orejas bastante largas, no le podía ver los ojos porque estaba en oscuridad. Cuando mis perros se percatan que llegan al sirvido, los perros empiezan, comienzan a ladrarle al animal. Eran de algunos, estaba hablando de algunos 5 a 6 perros. Los perros empiezan a ladrar y se abalanzan sobre el animal. ¿Qué pasa? Que cuando se abalanzan sobre el animal, el animal da un giro de forma rápida, brusca, y sale del lugar, pero él no sale solo. O sea, había en ese lugar, había más de uno. No me había percatado que había más de una criatura. La cuestión es que esas criaturas, pues, revolotean el pasto y se van de forma rápida, espontánea. Y, pues, ellas se van, pero yo también doy el giro porque yo me salí corriendo del lugar. No me iba a virar o a tirarme atrás de lo que era porque no quería saber lo que era porque era bastante grande lo que era. Para mí era algo extraño porque era la primera vez que yo daba con esto. A raíz de lo que yo he escuchado en otros testimonios, es casi similar porque hace ya varios años, muchas personas, incluso en un lugar donde yo residía, veían a esta criatura. Muchas las han visto encima de árboles. La forma en la que vuela, la forma que sale del lugar, los rastros que deja, pues, deja gallinas muertas. Ese mismo día donde yo tuve esa experiencia, dejó gallinas muertas, dejó conejos. No hubo animal que no haya dejado en ese lugar. Yo pienso que si ese día aquellos canes que mi abuelo te criaba y nosotros criamos porque éramos fanáticos a los perros, si esos canes no hubieran estado, quizás yo hubiera sido víctima de esa criatura porque esa criatura estaba en una posición de ataque de forma sigilosa. Cuando tú dices que para ti era algo grande, ¿cuánto más o menos en tamaño, si vamos a decir en pies, dos pies, tres pies, algo largo? Porque esta andaba en cuatro patas. Sí, fíjate, en la forma que estaba en cuatro patas, yo diría que este animal tenía como algunos cuatro pies. Ok, y era bastante grande. En la posición en la que estaba tenía cuatro pies, o sea que los brazos eran bastante largos. Y la forma del rostro, yo sé que estaba oscuro. La forma del rostro, lo que pude ver en la silueta, se asimijaba a un perro pitbull, ¿sabes? Tenía como que una hendidura en el medio, la cara era bastante grande, era más grande de lo normal para ser un animal y tenía unas orejas, unas orejas bastante larguitas y bastante puntiagudas, bastante largas. Quiero decir que de no haber sido por tus canes que estuvieron allí, ¿los canes los viste nerviosos cuando se sintieron con esta presencia? Fíjate, los canes no los vi nerviosos porque los canes se pararon en una posición usualmente. El que sabe de canes sabe que cuando un perro entesa el rabo y levanta las orejas, tiene una señal de alerta y los perros le brincaron encima porque usualmente esos canes eran canes que se criaron bravos para protección del área porque ahí se bregaba con animales y se bregaba con diferentes peces que se cuidan cosas, por decirlo así. Y la forma en que esos animales salieron a agredir era porque supongo lo hicieron en instinto de defensa hacia mí porque era lo usual que esos animales atacaran de esa forma. y la forma que lo hicieron pues fue una forma, como decir, no tuvieron, no se pusieron nerviosos. ¿Y fue como? Como decir, como que ellos, sí, ellos como que lo vieron como una amenaza, ¿sabes? No lo vieron, no lo vieron como si fuera un gato, un animal, o no se echaron para atrás, los perros siguieron para el frente. Entonces ahí con el ladrido lo que es como si le hubiera molestado porque cuando yo vi en el momento, en los segundos que vi que el animal se viró, que el perro ladró, lo que era se tiró para atrás, como que se ñangotó, se ñangotó en forma como si fuera un gato, cuando un gato ve a un perro de esa forma. Y en los casos que escuchaba en mi barrio también, hubo gente que lo vieron en palo, de forma, personas que lo vieron como la cara de un demonio, como si fuera un murciélago, y el hedor que bota es como un hedor a putrefacción. Yo diría que es como, para mí, es como apelaje, como apelaje bombado. La forma que he percibido ese olor en aquel entonces. Y no hace mucho, en el área donde yo vivía, antes de que ocurrieran, después de los ataques de Barceloneta, y mucho después, rondaba por esta área un murciélago bastante grande. Era un murciélago porque la forma que yo lo vi, las alas eran pentagonales. No eran alas puntiagudas, no eran alas como las de otros pájaros, eran pentagonales. La cara era como la de un perro, y la distancia que estaba volando se veía como algunos tres pies de grande. Era un animal bastante grande, y en la dirección que volaba, pues era una dirección usualmente donde hay terrenos húmedos y donde hay animales. Nos contaste ahorita que en un momento casi lo tuviste tan cerca también cuando te atacaron uno de tus pejos. ¿Podrías dejarnos esa experiencia que tuviste? Eso, cuando yo era prácticamente adolescente, ese animal atacó un animalito que yo tenía, y las descripciones no quisiera darlas porque hay cierta información que se podría filtrar. y sí, hubo años donde en aquel entonces yo tenía una casa donde se guardaban animales y entre eso se guardaban canes, canes, gallinas, etc. Ese día yo llego, abro la puerta y encuentro al can tirado en el piso, pero lo más extraño es que veo aberturas en el medio, boquetes en la garganta, y le había extraído todos los órganos que tenían que ver con la función de la sangre, excepto los intestinos. Los intestinos prácticamente los tenía completos, excepto los demás. Los demás pues le había succionado toda la sangre, no había gota de sangre en el lugar y no había pedazos de carne, como decir, la jancó un pedazo, lo tiró aquí, lo tiró allá, no. Chequé si había sido un animal, si habían sido roedores, si había sido este otro perro, no había nada, no había nada. Lo más extraño es que en el lugar pues era una casa de madera que si en esa casa no hubieran habido animales y lo que hubieran sido hubieran sido personas, la historia hubiera sido diferente. A raíz de eso pues siguieron habiendo ataques, siguieron habiendo de la misma forma, no cambiaron los patrones y la gente como que ya lo ignoró y lo tomó como algo normal. Y si han visto en estos lugares pasar un animal, la gente lo describe como un murciélago, no para de aletear porque la forma en que aletea pues no es como la de los pájaros normales. Incluso hasta por la noche se ha visto que nosotros pensamos pueden ser pelícanos, pueden ser pero el tamaño que tiene es un tamaño descomunal para ser un pájaro o cualquier otro animal. Sí, que de por sí entendemos que lo que él habla pelícanos son estos aves que se encuentran más en la playa, en las cercanías de la costa, en los muelles, en los puertos. Hay algo que me encanta de aquí, es un sitio bien abierto, está muy cerca del agua y es llano que quiere decir que el ser este tiene de alguna manera todas las ventajas del mundo para volar y llegar. Que me contaba solita que habían gallinas y ya las gallinas en todas estas áreas se desaparecieron. Ya fíjate, era un lugar donde tú cruzabas, pasabas y siempre ibas a ver una gallina cruzando, la gente las criaba. Ya la gente hasta se detuvieron en comprar animales y criarlos porque cada vez que compran gallinas o animales pues amanecen muertas. Yo conozco de personas que han comprado animales y la cuestión es que acaba con ellos. Incluso hasta especies nativas como lo es la garza que en algunos lugares hay, pero esto era un lugar donde abundaba mucho la garza y ciertos animales nativos del país ya no se ven con regularidad. Le dijiste que tienes una vaquería cerca y que también el señor en algún momento, para aquellos tiempos, no para ahora, encontraba sus vacas muertas. Sí, hubo personas que pues prácticamente perdieron sus animales, ya esas personas pues ya no se encuentran. Pero sí, animales que yo te diría que para poder tú derribar un animal de esos necesitarías una fuerza bastante increíble como para poder o más de una persona y prácticamente aparecían hasta, incluso se ha oído de caballos muertos, caballos y vacas que increíblemente es difícil de creerlo, pero cuando, yo era una persona bien incrédula para esto. Yo pues me mofaba, decía, no, pero esto no puede pasar, no, que puede ser esto, no, hasta que empecé a ver los casos, darme con ellos de frente y uno de ellos pues fue un animal que perdí a causa de eso y las veces que, pues obviamente porque he sido observador de esta criatura desde mi adolescencia, desde que tuve ese encuentro con ella de frente y de que varias personas y testimonios me decían lo mismo. Entonces, usualmente, pues siempre me doy la tarea de todas las noches rondar mi casa, mirar bien arriba, porque donde yo vivo, pues no es usual que la gente te lo diga, pero se vive con un poquito de temor porque no se sabe si este animal es capaz de tirarle a una persona o si ya lo ha hecho y están en silencio a todo esto. Como lo comentaste ahorita, que era un caso aislado, pero sería bueno que él lo traera a la entrevista, Hablaste de un señor que se pasaba rondando la calle. Sí, este señor, que lo quiero mantener la información de él bastante en anonimato, porque pues hace un año él rondaba todas las madrugadas su casa con un perro y él se va a una distancia mucho más remota de su casa. Él suelta al perro porque es usual que una persona que tenga un can lo suelte para que el can verifique qué es lo que hay. Él nota que el can está peleando con algo, pero que él nota que a la misma vez estas cuatro criaturas están atacando al can. Una la jala para la otra, como si se estuvieran peleando con el perro, pero lo jalaban. Tú sabes, era como decir, lo agarraban por el rabo y el perro se viraba, lo mordía, volvían el otro porque a todo esto el perro se estaba defendiendo. ¿Qué pasa? El se percata que el can está siendo atacado por esta criatura y él cree que son perros. Cuando él va a parar encima de ellos, estas criaturas él las describe como color, un pelaje gris, unos ojos bastante grandes. Él decía que era como un gris cenizo y él empezó a pelear, a confrontarlas y a pelear. Entonces cuando él le da a una de las criaturas, que él golpea a una de ellas bastante severo, las criaturas como que se echaron hacia atrás y echaron vuelo, como si tuvieran alas. La cuestión es que las criaturas dan un brinco y vuelan, él agarra a su perro y se va corriendo también, porque él no quiere seguir peleando con esas cosas extrañas. La cuestión es que el señor pues estaba bastante raído. Quiere decir que las criaturas de alguna manera lo atacaron a él. Sí, y atacaron al perro porque el perro también estaba herido. Pero a todo esto pues esa información nunca se dijo más allá porque pues la persona era una persona que mantener el anonimato pues prácticamente estaba indigente, ajeno a ese lugar. El área donde estamos se presta mucho, se me parece mucho al área de lajas que son como que valles. Es bien interesante lo que está sucediendo. ¿Cuándo fue más o menos para ustedes el último ataque quizás a Abel de Corral aquí, de Abel alguna? Fíjate, el último ataque hasta ahora, que se haya mencionado así, fue en el 95. En el 95 fue el último ataque en este lugar. Cercano aquí, yo te podría decir que pudo haber sido hace como algún mes, un mes atrás o dos meses atrás. ¿Qué quiere decir que todavía está honda por aquí? Sí, sí. Hubo una persona que, lo mantengo en anonimato también, porque le atacó varias gallinas. Atacó bastantes gallinas y se las mató todas. La cuestión es que, pues, usualmente si tú tienes gallos de pelea, el que conoce lo que son gallos de pelea sabe que esos gallos se gastan bastante dinero en ellos. Se alimentan bien. Se alimentan bien, se cuidan como si fueran niños y nadie se va a tomar la tarea de hacerle un boquete o hacerle varios boquetes a un gallo y drenarlo para decir, mira, aquí atacó tal animal cuando a ese gallo le pueden sacar en una pelea bastante dinero. Quiere decir que a esos gallos también le hizo las mismas incisiones que a tu perro. Exacto. O sea, que no es usual esto. Nadie va a tomarse esto como un chiste y le va a hacer un boquete y ya. Yo pienso que este animal es un murciélago, por lo que yo he visto, en mi propia experiencia, tiene la cara como la de un perro, tiene alas bastante grandes. El color que yo lo he visto es un color como marrón, que fue el que yo le había contado que la vez del ataque en Inveria, en Barceloneta, horas antes o media hora antes, yo vi ese animal pasar por aquí, por la casa donde yo resido. ¿Qué pasa? Que la dirección que iba era una dirección hacia Barceloneta. ¿Tú piensas que sea un tipo de gárgola? Porque la gárgola, de alguna manera, es un hoste. Sí. Yo le llamaría, fíjate, yo le llamaría gárgola para describir ese animal que nosotros desconocemos. Porque prácticamente en esto hay varios tipos. Está el que es humanoide y está el que prácticamente el que yo vi, el que ve mucha gente que es como un murciélago bastante grande y el que yo vi es un murciélago, pero para mí es un murciélago descomunal. Cuando yo te digo descomunal es que tiene unas extremidades que no son usuarias en un murciélago normal pequeño, porque se habla de murciélago chupasangre en diferentes partes del mundo, pero este en específico es bastante grande y el peligro es que el animal, este animal, al tener instintos de animal, de chupasangre, no se va a fijar solamente en una gallina, se puede fijar en un niño, se puede fijar en una persona, más en un niño porque el niño no se sabe defender. Sí, el niño es pequeño por la estatua. Exacto. Y más, tú sabes que yo digo que la gente no es que entra en esa paranoia, pero deberían de tomar un poco más de conciencia y tomar esto más en serio, porque no es algo que yo te diría, no, esto hay que cogerlo a chiste porque es un animal, no, es un animal bastante grande. Lo que yo vi, el tamaño que tenía, prácticamente puede atacar a una persona y prácticamente puede hasta succionarle porque la forma en que ese animal, yo he visto que ataca, que yo diría que es una persona y es como si nada. Incluso en mi experiencia como tal, cuando ese animal estuvo frente a mí, ese animal no me atacó porque yo estaba acompañado de varios canes. Si no hubieran estado esos canes, yo creo que yo hubiera pasado a la historia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y además porque por lo que nos dices, pues dar con el testimonio de otras personas, porque hay otros casos que hablan que andan en manadas, que es casual el que esté solo, sino que ataca, pero hay otros observándolo también esperando el ataque. Y en estas semanas hemos tenido muchos testimonios como el tuyo, de personas que dicen que de alguna manera lo han visto, pero que hay más de ellos atrás. Sí, la posición que ellos están es una posición, yo diría, como esperando la oportunidad. O sea, uno ataca mientras el otro, me imagino, porque, ¿sabes? La forma que ha atacado aquí en este lugar, en estos lugares, y la forma que lo hace, es una forma bastante rápida, yo diría eficaz en el sentido de que tú ni te das de cuenta que él está ahí. Él entra, abre la jaula, la rompe. Incluso hubo una señora que le amanecieron todos los pollos muertos y las jaulas esbaratadas. Entonces, no apareció ni gota de sangre. ¿Fue aquí en esta misma área? Sí, en la misma área. Cuando tú hablas que es grande, ¿cuánto lo podríamos poner si fuéramos a poner, lo fuéramos a poner frente de nosotros? ¿Tres pies, cuatro pies, cinco pies? Yo diría que podría llegar hasta algunos cuatro pies. En el tamaño que yo lo vi, es de un tamaño de cuatro pies, no se excede a los cinco, a los seis pies. Pero las personas que han tenido sus ataques de estos animales, cuando en caso de que son gallinas, ellos lo describen de ese mismo tamaño. No lo describen mucho más grande de lo normal. Sí, porque tenemos otros testigos que hablan también de uno grande que tiene seis o siete pies. Entendemos que pueden ser de muchos tipos, de alguna manera jazas, porque todos concuerdan con el mismo perfil de físico que tiene. También nos llevó a nosotros en el área acá de Barceloneta, de Barceloneta hacia Arecimo, donde vieron a este ser que venía volando y lo meto para en el medio de la cajetera. Y como que se le puso, se enfrentó al vehículo. El señor del vehículo intentó rebasarle, pero cuando lo hizo, lo que hizo fue que él se remó. Pero lo que eran los testigos es más o menos lo mismo que tú estás hablando. Que tiene ese tipo de extraña ala. ¿Cómo es que tú dices? Alas pentagonales como si yo te dijera, no es como puntiagudas como las de otros anillos, como un pájaro, sino pentagonales que es como si tuviera cinco a tres puntas. O sea, que son alas como las de un murciélago. ¿Sabes? Que no son alas, como decir, como la de un pájaro. Cuando yo lo vi volando, a mí me extrañaba porque yo veía ese animal a la velocidad que venía. Entonces, la persona con la que yo estoy al lado del niño me dice, mira eso que viene ahí volando. Entonces, cuando yo me le quedo mirando, que veo que pasa por encima de la casa, yo les mando a correr y me trepo en una parte. Porque ellos dicen, guau, espérate, esto no es un pelícano, que jaro ese animal. Entonces, cuando yo lo miro, la forma que va volando no paraba de aletear. Era una tarde bastante oscura, ya se estaba oscureciendo en la dirección que iba, era hacia Barcelona. ¿Qué pasa? Que en una de las áreas, en una área como boscosa, ese animal se para en forma vertical, pero no paraba de aletear. De esta forma, como si estuviera mirando algo hacia abajo. Quiere decir que tú lo viste así, él estaba casi parado en pie, aleteando. Pero aleteando, como cuando tú estás buscando dónde meterte. Entonces, volvió y siguió. Y no le perdí el rastro, le vine a perder el rastro porque ya se estaba poniendo oscuro y a la dirección que iba no había sol. O sea, y después de ahí me enteró de que hubieron varios ataques en Barceloneta. Es bien interesante todo esto que nos ha escuchado, lo que estamos escuchando. Estamos tratando de documentar todo lo que está sucediendo en toda esta área de Puerto Rico. Ya como que es muy preocupante de que sean tantos casos, de que tanta gente esté viendo lo mismo. ¿Qué le dirías tú a las personas que te están escuchando porque no te están viendo? Porque estamos tratando de salvaguardar tu entidad, salvaguardar el lugar, por los curiosos. Para nosotros es muy importante los testigos y más importante aún sus testimonios. Y por lo menos mundo ovnis siempre ha protegido los que dan los testimonios. De alguna manera se les respeta cuando no quieren salir en cámara. ¿Qué tú le dirías? ¿Cómo tú te sientes con todo esto? Fíjate, cuando yo en las noches que doy mis rondas a la casa, verifico, porque yo también tengo niños, ¿entiendes? Ya no tengo esa confianza de salir afuera y sentarme en una hamaca y tirarme para atrás, a tomarme un café de lo más tranquilo, porque tengo el presentimiento de que este animal tarde o que temprano se va a ver tentado atacar a una persona. ¿Por qué digo esto? Porque ya desde hace mucho tiempo, este animal lleva ya, yo diría, décadas, años y años. Yo he oído testimonios de otros países, arqueólogos, donde encuentran osamenta de ciertos animales, que es casi parecido. Yo vi la noticia de un chupasangre que encuentran en Escocia. Esta noticia yo la había leído porque a mí me encanta todo esto, a raíz de esa gárgola. Que han habido ataques de animales ancestrales y te lo describen con animales que tienen obsesión a la sangre, específicamente a diferentes tipos de animales. Lo que yo pienso es que este animal, de alguna forma, sabe dónde está la arteria de los animales y en dónde buscar la sangre, porque no cualquier animal va a venir y te... Un can o un león usualmente ataca por el cuello, pero es para neutralizar a la víctima hasta que deja de latir al corazón, entonces el león se lo come, pero el león lo destroza. Este animal, en la forma que hace los ataques, los hace directamente a donde está el área sanguínea de los animales. O sea, tiene que haber una forma de querusa para neutralizar o algo en quién sabe si en sus dientes o donde él clava en el cuello que prácticamente los duerme, porque usualmente los animales, en los ataques que han habido, los animales no se han defendido. La mayoría de la gente no quiere hablar, pienso que tienen miedo, tal vez miedo al bullying, a que los ridiculicen, como está sucediendo acá en la isla, pero para nosotros es muy importante que los testigos se comuniquen, que sean los testigos los que cuenten sus experiencias, porque así aquel que está afuera, que está escuchando, puede decir, esto me sucedió a mí, yo también puedo aportar y hablar del tema, porque mientras más personas hablen y mientras más personas se comuniquen con sus experiencias, lo que está pasando en estas áreas, pues nos ayuda a nosotros, a los investigadores, a ir documentando, porque es bien sabido que el gobierno de Puerto Rico y los gobiernos extranjeros están tratando de alguna manera de tapar esta verdad. La gente tiene que entender de que no se dejen llevar tanto por los nombres, déjense llevar por los patrones, porque el patrón es una cosa que te da el testimonio de lo que es esa criatura en realidad, sea gárgola, chupacabra o vampiro, los tres es lo mismo, para mí es la misma criatura, la única diferencia que le cambian los nombres para desorientar el concepto de lo que realmente es ese patrón de ataque. Y si los deja sin gotas de sangre y le atrae tanto los animales y haya habido roces con personas, quizás este animal se siente intimidado un poco en el sentido de que al ver a las personas, siendo nosotros científicamente comprobado como mamíferos inteligentes, pudiese ser que algún día él se dé la curiosidad de atacar a una persona. No dudo y que no tomen a broma esto, que mantengan una seriedad si ocurren ataques en el lugar, especialmente en estas áreas, los que viven en Barceloneta, Arecibo, Utuado, todas estas áreas que son boscosas, que lo tomen en serio. Y los lugares donde se ha visto, son lugares donde realmente son lugares cómodos, frescos, no son lugares calurosos, no son secos. Prácticamente donde una hormiga no se puede parar, porque yo en mi opinión personal pienso que si este animal brega con sangre, no se puede parar donde hay un hormiguero, porque lo van a devastar. Tiene que estar en un lugar donde él se sienta seguro y prácticamente en esta área ronda mucho el mangle, que es donde se ha visto esa criatura. Nosotros una vez, yo metí en una expedición con unas personas, donde había un árbol tumbado, este lugar es un lugar donde hay mucho mangle, y había como una cueva. Esa cueva era como si la hubieran escarbado y era como si un animal se guardara dentro de ese lugar. Nos quedamos en vela y nunca prácticamente en ese lugar se posaba ese animal. Pero cerca de donde estaba esa ubicación hubieron varios ataques. Entre ellos hubo cabros, hubo gallinas, hubo etcétera. Pero eso van más de 15 años de eso, prácticamente. Así que son los patrones de conducta de él. Pues estamos muy agradecidos por esta entrevista. Para nosotros ha sido un placer haberte podido localizar y haber llegado a ustedes. El equipo del mundo OVNIS le agradece a todos los que nos están escuchando. Cualquier evidencia, cualquier prueba, experiencia que tengas, no dudes en llamarnos. Estamos aquí para servirle. OVNIS LEGARDO